A ver, y cuando me preguntan qué hobby tengo y por dentro pienso, ¿roleo? Me quedo callada y me río porque sé que si les digo a la gente no va a entenderlo y es complicado, quien no lo lea, no lo entiende. Hola, buenos días. Sí que dije que este video iba a ser en inglés, pero como es un tema distanso pues tendré en inglés, así que voy a ponerle subtítulos. Voy a explicar así, como muy por arriba, qué es rolear. Siempre desde mi interpretación, porque esto es algo que no... Hay como reglas, pero no hay reglas escritas, es como convivencia social, así. Nadie dice lo que hay que hacer, lo que se puede, lo que no, lo que se supone, no hay muchos límites. Pero sí se puede explicar la acción de rolear. Yo creo que es una figura a la cual le llaman personaje o CFC, cuando uno le pone el nombre que quiera a lo que está haciendo. Que es una figura y a eso le atribuye características, su historia de vida, su personalidad, sus intereses, sus motivaciones. Hay juegos online de role, hay juegos en redes sociales, que es donde estoy yo, en persona, o sea, como juego de role es muy extenso, pero yo voy a contarlo lo que es role asiático en Rita. Lamentablemente llevo en ese mundito desde el 2013, y digo lamentable porque no sé si es por bien o por mal, porque creo que ya estoy bastante grande como para seguir jugando, aunque puedo decir que sí, que lo uso para desestresarme, para desconectar, así y más, porque sí, ha llegado más. Pero bueno, rolear como acción mental en Twitter es, tenés tu perfil, tu nombre, tu foto, y para realizar acciones, te las pones entre guiones, entre asteriscos, entre lo que vos quieras, para expresar que te estás moviendo, por ejemplo, camina, se levanta, hace esto, saluda, tenés amigos, interactuás con otras personas, familias, parejas, así, todo un rollo muy raro. Y sobre todo, por ejemplo, a mí lo que más me gusta de la timeline en Twitter es estar ahí y reírme, y decir estupideces, porque el mayor es lo que van a decir estupideces, y así. Así que, al tener todo, por ejemplo, puedes decir, ay, la vida es perfecta, pues yo la enro, pero no, es un drama, es un drama. Siempre me ha tocado mucho drama, mi historia de roles, tan dramáticos como mi vida en real. Y la concha madre. Ah, a su puta madre. Bueno, y eso, que... Se me cae la cámara a la mierda. Ah, porque estoy tirando de mi rostro, vale. La concha de pato. Bueno, se supone que un personaje no está liado emocionalmente a lucero, o sea, la persona que te adestras, en ese caso, yo. Pero sí que muchas veces me ha pasado, más de las que quisiera, que me afecte emocionalmente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tengo un amigo que llevo con él dos años, o una pareja de rol, y me termino encaridando con una persona esa que está detrás, porque llegamos a hablar, a conocernos, que no siempre, no pasa siempre, y hay personajes que los llevo estrictamente como personajes, con su temática, que son un vampiro, por ejemplo, o un hombre lobo, y no, o sea, yo no soy ni vampiro ni hombre lobo, que yo sepa todavía. Ojalá estaría guay, pero no. Sí, que he llegado a ser amigos y muy buenos amigos a través de rol, por los cuales he viajado, también me reenamoré, o sea, que eso es un fail para mí, es como patético, pero sí he tenido hasta novia, las chavalitas que llevan a otros personajes de rol, y no sé, por un lado, lo que tiene, que está guay para reírse, y para despejarte un rato, lo malo es que se puede convertir como re adictivo, porque ahí estás como bien, tenés amigos, igual en la realidad, sos una puta mierda, no tenés amigos, no tenés nada, nada, y como que se confunden las cosas, pero no todos, ni siempre, ni con todos, eso. Si se preguntan que tanto que no responde el pasado, es porque estoy en Twitter, y ahí no ven en línea, y además hay gente más copada, porque yo voy a encontrar personas que saben muchísimo, personas que están re locas, personas que son muy malas, es como una sociedad, o sea, la misma sociedad que vivimos, pero con otra cara, con cara de chino lindo, porque sí, están todos guapos ahí en el rol, y nada, qué vergüenza que lo que rolean estén viendo este vídeo, porque me van a decir, sos un pelotudo, no sé cuánto, te odio, porque me odio mucha gente en rol, muchísima gente, gente que ni conozco, y también me tienen asco, pero bueno, no es mi culpa, y qué más puedo decir de rol, por un lado les diría, que si nunca estuvieron, que se metan, pero por otro lado, que no se metan, porque son como gente del mundo real, que se van a meter ahí, y arruinar mi espacio, arreglar, nada, que, me gustaría ser mejor roleplayer, no intervenir nunca, mis sentimientos, pero cuando ando muy turbio, sí que a veces la ponen, incluso esto es de user, y hola, estoy en el culo, así, estoy fatal, y eso, bueno, que me gustaría ser mejor roleplayer, además de dejarlo, sí, porque es un piso que tengo que dejar, pero dije que a los 25, lo he pensado dejar, todavía me quedan dos años, para seguir incorriéndolos, y, eso, que me gustaría hacer edits bonitos, y roles súper extensos, y responder los roles a todos, pero que me da paja, paja, me da muchísima paja a todos, esto es ser un spam, en mi persona, que por eso estoy así roleo, a chañón, a chañón, porque es súper guagua, y nada, que, es más, ahora en el rol, la estoy pasando fatal, fatal, en plan, porque me mandé una cagada, no era, bueno, sin intención y tal, y lo arruiné todo, entonces, como siempre, que lo arruino en la vida real, pues en todo, también lo arruino, meto la pata, eso, es como por encima, que conté que es rolear, o sea, tener la cara a otra persona, y ponerle una vida, como quieras, y así, relacionarte con el mundo, si lo digo así, lo suena como patético, pero igual en juego, en sí está, está guagua, para despejarse, cuando puedan cosas lindas, en otro mes, si quisiera hacer, como anécdotas de rol, o cosas, en plan, que llevó a mí, a cambiar, porque cambié muchísimo, a ver, el role sí fue cambiando, pero yo también, como persona, como fui cambiando, fui creciendo, obviamente, me quedó todo distinto, y así, y, me tiene el brazo, me cante, bueno, es así, que, espero les haya quedado clara, y si no les quedó claro, pues, supongo que son personas que no rolean, y por eso no lo entienden, como dije al principio, pero, qué bello, o sea, tampoco piensen que es porque alguien, que no tiene vida social, está en rol, porque yo muchas veces, cuando estaba que quedaba con mis amigos todos los días, que iba a clase, trabajaba, roleaba igual, porque me gustaba, antes de dormir, pues conectarme un rato a reírme, y, y ya está, soy muy fan de mis cuentas, muy fan de tener muchísimos tweets, y, me gusta el twitter, creo que si no se ha editado el twitter, que dejarlo, sí, porque por ejemplo, no me gusta el rol, por whatsapp, ni por otro, ni por facebook, el favor odio, y odio, y los que están aquí, me calman, aunque tengo amigos de ahí, pero no, son muy diferentes, bueno, y eso, que rescato el rol, rescato las cosas, las lindas, las risas, el acompañamiento, y, también, los amigos que pude hacer en la vida real, con mi nuna, que la vieron en otro video, que me acompañó, que fui a verla por el cuarto milenio, o, las personitas que conocí acá en México, o en todas partes, las personas que conocí, algunas no, algunas me recagaron, hay gente de rol, que la conocí en persona, y era una puta mierda, así, una puta mierda, que también pensaron lo mismo de mí, pero, me, todavía decidí dejar de encima, las palabras, me chupo un huevo, y, eso, que le quería mandar un saludo especial, a mi papi de rol, porque me estuvo ayudando muchísimo, con personas como, usé este tiempo, otra persona más, pero que no me va a hablar más, y tal, entonces, no le mando salud, igual no va a ver el video, y, pero si esa persona, y amiga E, que creo que la voy a ver, o sea, ven, ven, que hacerse en amigos, o sea, y a la gorda también, otra persona, bueno, etc, voy por acá, y eso, que, este mes voy a intentar ir a, a la capilla de Guadalupe, o algo así, que estoy a nada, de una, de las iglesias más importantes, de México, más grandes, y todavía no fui, porque, me la paso encerrada, como bicho raro que soy, y, eso, que en febrero, en febrero, en marzo, si espero hacer videos afuera, en México, allá, coja confianza, ¿vieron? pero, tengo que presentar un examen, en la misión, así que, tampoco sé, pero, si eso, se los prometo, que voy a ir mínimo a hacer dos videos de la vida libre, dos videos, y me invitaron a un parque de diversiones, así que, tengo que ir, eso, espero que tengan un buen día, este video es distinto, no sé si me estoy enfocando siquiera, porque lo tengo en el palo de selfie, porque, como no me pude traer mis tripoditas, pues, como ando, y, eso, que tengan un lindo día, suscríbanse a mi canal, darle me gusta, compartir, fíjense en la página del Fixit, es que subí un texto interesante, sobre ABC, cómo controlar nuestros, pensamientos, que si controlamos nuestros pensamientos, podemos controlar nuestras emociones, y por ende, nuestras reacciones, yo llevo tisgando una racha, así como re mala y turbia, pero estoy implementando, estoy poniéndole fuerza, en todo lo que yo comento en la página, y si me funciona, porque hace unas horas estaba en la cama, te lo he hecho una mierda, y ahora me lo manté, aquí en el mercado, compré fútbol, ay, que quiero hacer un video también del mercado, si, del mercado, que es muy lindo aquí, está lleno de fruta y verdura, ay, que lindo, y eso, denle amor al video, si, y dígame, o sea, sé que hay varias personas que me siguen, y se los agradezco, muchísimas, comentenme, quiero que me opine sobre tal cosa, porque opinión tengo así como muy intensa, sobre algo, sobre algo, y yo lo voy a hacer, con más ganas todavía, y eso, tengan un buen día, les veo por el nombre de los que deciden, así como fandom, y bueno, chao, chao.